¿Cómo eran los Brawlers en sus bocetos? El día de hoy veremos los bocetos y evolución de 10 Brawlers. Espero que les gusten los bocetos y la evolución de los siguientes Brawlers. ¡Qué chille! ¿Cómo eran los Brawlers en sus primeros bocetos? El día de hoy, Shelly, que en sus primeros bocetos llegó a tener un sombrero y una planta de la boca con una cara más seria. Luego fue una Shelly sin sombrero, con cabello negro y con distintos colores de ropa de hoy en día. Y si se dieron cuenta de todos los bocetos, se mantuvo su peinado, obviamente su escopeta y su bandana en el cuello. Vaya que tuvo una buena evolución. ¿Cómo eran los Brawlers en sus primeros bocetos? El día de hoy, Brawlers. Porque me pareció curioso que en sus primeros bocetos fue una mujer. Sí, una mujer con un tipo afro. Y sus lanzacohetes eran más grandes y tenía solo un hueco para un solo mesil. Pero después fue cambiado a un hombre que tenía más estilo de viejo oeste con unos lentes rojos y sus lanzacohetes. ¿Ahora tenía una mira? En la beta se cambió su estilo de viejo oeste a un estilo con chaleco, una playa de tirantes, con un cinturón más normal, un sombrero diferente y seguía con sus lentes de sol rojos. Luego fue Brog al que está hoy en día en el juego que su lanzacohetes es prácticamente el mismo, con unos detalles cambiados. Cambio de color en el chaleco, ahora tiene una playa blanca y sus lentes de sol ahora son negros. Y se le quitó su sombrero. Vaya que tuvo muchos cambios. En el último Time to Explain que se especializó a mostrar el arte y diseño de muchos Brawlers, pero el día de hoy estaremos enfocados en Cordelius. Podemos ver que antes Cordelius no tendría esa máscara de gas, sino sería un cráneo. Y en la espalda no tendría una capa de hojas, sino hongos. Pero lo demás se quedó igual. ¿Piensan que tuvo una buena evolución? Como eran los Brawlers en sus bocetos, el día de hoy Spike. La verdad es Spike tuvo una evolución algo rara. Ya que primero tenía un cuchillo en la cabeza, un tipo de parche en el ojo y Spike con dientes. Era más redondo, pero con un cinturón y unos shorts café. Ya luego tuvo el chaleco morado que tiene hoy en día, pero hubo unas variaciones que nomás le cabían su rostro. Por ejemplo, cejas sin nariz. Luego le pusieron una nariz un poco grande. Un Spike con cara algo rara, la verdad. Luego fue Spike de la beta que la verdad no hay tanta diferencia desde la actual. Vaya que tuvo una evolución algo rara. ¿Cómo eran los Brawlers en sus bocetos? El día de hoy, Barley. No sé si se sabían, pero Barley antes era un humano. Tenía el mismo traje y obviamente tenía esos dos ojos. Pero comparando este con la la beta, solo es que se hizo un robot y pues solo tiene un ojo. Luego le hicieron un remodel que la verdad está mucho mejor en la actual que el de la beta, aunque casi no cambia muchas cosas. No tuvo mucha evolución, pero se me hizo interesante que antes era un humano. ¿Cómo eran los Brawlers en sus bocetos? El día de hoy, Nita. Nita desde un principio iba a representar a un animal, aunque en este boceto no sé a cuál. Incluso posiblemente iba a tener un arco como Bo. Pero en otro diseño se retira el arco y se ve más parecido a la Nita actual. Solo que el animal iba a ser un lobo, eso creo. Y tendríamos otros colores. Luego se lanza a la beta y su diseño era así. Un poco mal modelado. Tuvo dos remodels y al final este es el diseño que tiene hoy en día. Una evolución interesante ya que iba a ser otro animal e incluso iba a usar arco. ¿Cómo eran los Brawlers en sus bocetos? El día de hoy, Buster. Pues en su diseño original mantiene el concepto de que su arma principal iba a ser un proyector, solo que iba a ser más grande. Tendría una gran X en la frente, un perrito que al proteger y claramente una fuerte inspiración a los actores de los 70s y 80s. Como Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone, etc. Luego en su diseño final, que no cambió mucho, simplemente reemplazaron la gran X por lente de sol, quitaron el perrito y el proyector lo hicieron más pequeño. Aunque sí, solo fue un boceto. La verdad que tuvo grandes cambios. ¿Cómo eran los Brawlers en sus bocetos? El día de hoy, Mandy. Mandy en sus bocetos, la verdad no cambió mucho referente al concepto final. Los cambios que noté fueron que sus coletas no son putiagudas, sino redondas. No tenía capa y casetas de rayas. De ahí en fuera, no tuvo muchos cambios. Vaya que tenía muy claro su concepto. ¿Cómo eran los Brawlers en sus bocetos? El día de hoy, Goose. ¿Lo hicimos, Spooky? Goose en su primer concepto, irónico que encontré, seguía con un aspecto muy tenebroso. Su planera es de rayas en vez de sus mangas. Su globo iba a tener dientes putiagudas y iba a estar más pelón. De ahí en fuera, no vi más cambios. Vaya que últimamente tiene los conceptos muy claros. ¿Cómo eran los Brawlers en sus bocetos? El día de hoy, Dynamite. En el primer concepto de Dynamite, su cuerpo parecía un huevo. Al parecer no tendría un ojo y tendría un sombrero. Luego en la prebeta tendría una mandíbula chueca y un diente de oro. No tendría guantes, sino manos robóticas. Y también lentes rojos. Y en la beta mantuvo el mismo concepto de la prebeta. Pero en vez de dinamita roja, son azules. Y tendría guantes en vez de manos robóticas. Y en el lanzamiento global, cambió el sombrero por un casco minero. La barra es puntiaguda y más blanca. Ya no tenía lente de oro y las dinamitas son rojas. Y lo que siempre se mantuvo fue el barril de dinamita en la espalda. Una barba y que iba a ser una persona mayor. Vaya que tuvo una gran evolución. ¿Cómo eran los brawlers en sus bocetos? El día de hoy, Hank. Hank en sus bocetos ya tenía diseñado el tanque. Pero lo interesante está en Hank. Ya que al principio tendría un ojo vendado. Y sus ojos iban a ser amarillos con las pupilas negras. Y iba a referenciar a las poses pensativas que hacía Pablo Escobar en la serie de Narcos. Y la letra es que tiene el casco significa burnt to brown. Es decir, nacido para pelear. Comparando los bocetos con el resultado final. Lo único que cambió fue que no iba a tener vendado un ojo. Y sus ojos son negros con las pupilas blancas. De ahí fuera no vi más cambios. Ah, y por favor suscríbete para llegar a los 15.000 suscriptores. Y poder así subir la cronología de Brawl Stars. ¿Quieres más contexto? Pues si fuera tú, entraría la etiqueta que acaba de salir ahorita en la pantalla. ¡Suscríbete al canal!